Pues ya estamos de vuelta a esta pausa publicitaria y lo primero que vamos a hacer, además de analizar la actualidad política, antes de eso les vamos a dar hambre, porque si a estas horas aún no han cenado, que sepan que en el restaurante Ferreiro les puede apetecer una fabada asturiana o unas faves con almejas, pues en ningún sitio mejor que en este restaurante de cocina asturiana en Madrid, Ferreiro, que está en la calle Aviador Zorita número 32, en la capital de Madrid, un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda que son tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza, la sidra con manzana y almejas o el sabor, el salmón, lo diremos bien del sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frisuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Un restaurante además para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. El restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid, una referencia para los amantes de la gastronomía, de la buena gastronomía, una referencia imprescindible. Y si les hemos dado hambre y aún siguen delante del televisor y nos han ido a atracar la nevera, porque con esta descripción quién no se iría, pues nosotros seguimos con nuestro particular repaso a la actualidad política y nos hemos preguntado al hilo de lo que está pasando en determinadas zonas de España, donde la actividad económica principal es el sector agrario, sí quizá no va a perder el PSOE su apoyo en el sur de España y en zonas de alta actividad agraria, porque las manifestaciones en Extremadura podrían ser el embrión de un movimiento similar a los chalecos amarillos en Francia. Y es que en muchas zonas de España la subida del SMI del PSOE y Podemos no puede ser asumida por pequeños agricultores autónomos que contratan a varias personas. Desde el campo recuerdan que las dos subidas de salario mínimo han disparado los costes laborales un 40% y tampoco tienen margen porque les compran su producción a precios muy bajos. Y para muestra, un botón. Hemos tenido conocimiento de que hay plantaciones, por ejemplo, de naranjos, que son propiedad de familias agricultores desde hace décadas. Pues bien, para estas familias resulta que están vendiendo sus naranjas al mismo precio que hace 20 años, cuando los costes del gasóleo, los impuestos o los fertilizantes o insecticidas, el coste de todo esto no es el de hace 20 años. Y lo mismo pasa con otros productos como el aceite de oliva o las aceitunas de mesa. Así pues, nos preguntamos si el gobierno que tan alegremente sube el salario mínimo interprofesional no es consciente de que este incremento de costes laborales no es asumible por una buena parte de agricultores que llevan vendiendo sus productos al mismo precio que lo vendían hace 20 años. Juan Carlos Bermejo. Yo lo primero que quiero decirle a los espectadores es que el problema de los agricultores no es nuevo, ni la subida del salario mínimo, digamos, les provoca que ahora salgan a las calles. El problema que tienen los agricultores en España es, lo acabas de decir tú, es que están vendiendo su producto a unos precios que son los de hace muchos años y que su margen comercial cada vez es más bajo. Y si tú tienes un margen comercial muy bajo, pues no puedes pagar salario, ni suministro, etc. Y entonces eso te lleva a la ruina. Los responsables de que los agricultores españoles estén en esta situación básicamente son tres factores. El primero es la corrupción que existe entre los intermediarios o mayoristas o grandes distribuidores del sector primario. La prueba es que ellos venden o sacan su producto, por ejemplo, un kilo de patatas, lo pueden sacar a 10 céntimos en el agricultor y lo estamos comprando en el mercado del consumidor final a 2 euros o 1,5, depende del tipo. Pero vamos, ahí ya ven ustedes la gran diferencia, todo el dinero que se queda por en medio. El segundo factor es la tecnología. Es decir, España, como los agricultores no tienen margen, pues no pueden invertir tampoco en tecnología para improvisar, para que los cultivos puedan ser en más épocas del año, que puedan aprovechar mejor la tierra, que puedan aislarla también esas cosechas tanto de ataques patógenos como de inclemencia meteorológica, etc. Optimizar de alguna forma ese entorno de trabajo, pues no pueden invertir y la tecnología que tiene España, pues ahora mismo los agricultores españoles no están compitiendo con la de otros países en el mundo. Y la tercera causa es la nula influencia que tiene el gobierno español en las negociaciones internacionales dentro de lo que son las importaciones y exportaciones del sector primario. No olvidemos que los gobiernos deciden a nivel mundial qué entra y qué sale dentro del sector primario, por su frontera y en qué condiciones. Y, por ejemplo, España tiene acuerdos por los cuales gran cantidad de provisiones tiene que provenir de Marruecos. Estos son acuerdos que han establecido. ¿Y eso quiere decir que Marruecos es el gran beneficiado de todo esto? Pues no, porque las empresas que están explotando en Marruecos esas plantaciones pues no son marroquíes. Algunas son españolas, que son además especuladores, que ya dije antes de esa corrupción que hay dentro de la distribución y luego son también de otras localizaciones. Pues muchas son holandesas, otras son británicas, otras son de Oriente Medio. Todo esto está provocando que el agricultor español cada vez tenga unos márgenes menores y, claro, ahora le viene mal, lógicamente, una subida del salario mínimo interprofesional que es muy pequeña porque realmente los trabajadores en el campo cobran muy poco pero que ahora ya les da ya esta explosión para salir a la calle. Pero, insisto, esas son las tres causas. Primera, la corrupción en los intermediarios, la falta de inversión tecnológica y la nula influencia del gobierno español internacionalmente, no la subida del salario mínimo. Yo, si me permitís, estando de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, pero creo que has hecho un análisis, digamos, de macro. Luego vamos al micro. A la familia que efectivamente no puede pagar esa subida del sueldo mínimo. De hecho, tuvimos la semana pasada, creo que cuando coincidimos aquí, yo era contigo con Juan Carlos Barba, con uno de los dos, era con los dos. Yo decía, hombre, el sueldo mínimo sí que afecta, afecta a las señoras de limpieza doméstica, a las canguros. ¿Sabes a quién afecta? A las clases medias y bajas que no se pueden permitir el pagar esa subida, ese incremento. Y yo creo que eso es lo que lleva, dándote la razón en lo macro, a esta gente a salir a la calle, porque esto sí son familias que se ven afectadas, en muchos casos, por esa subida del sueldo mínimo. Mira, yo esta semana me enteraba que esa subida del sueldo mínimo también afecta, por ejemplo, a las entidades, porque hay asociaciones que hacen una buena labor, por ejemplo, de cuidado a los ancianos, de discapacidad, pues les afecta. Van a reventar muchas entidades, por ejemplo, ayuda a la discapacidad, porque esa subida del sueldo mínimo les impide seguir pagando los sueldos que pagan a la gente que tienen con la pequeña subvención que reciben de la administración. Es decir, que al final el sueldo mínimo no tendrá un gran efecto en lo macro, pero sí está afectando a lo micro, a lo real y muchas veces a los más vulnerables. Y con respecto a lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, cómo se negocian las cuotas. Yo recuerdo a Loyola de Palacio, que en paz descanse, cuando llegó de ministra de Agricultura, o recuerdo a José María Aznar diciendo que aquí no se mueve nadie en toda la noche porque yo sigo negociando cuotas. Y lamentablemente hoy no tenemos un gobierno que haga eso. Aquí hay que sentarse, ponerse muy serio, negociar esas cuotas que yo llamo soviéticas, como a la PAC, que al final no es más que un plan clinkenal, y decir, señores, de aquí no nos levantamos de la mesa hasta que se suban las cuotas de España. Y hacer una verdadera negociación, pero como estamos a otros intereses que no son precisamente los de España, pues nos pasa lo que pasa. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, en lo que he dicho del micro, que sí que realmente, te lo digo en serio, gente muy afectada por la subida del sueldo mínimo. Sí, y lo sé de lleno porque además soy presidente de una asociación de enfermos y precisamente como tenemos unos gastos muy limitados, y tenemos a personas que colaboran, les pagamos una nómina, son contratos parciales, y esto sí que nos afecta ahora a las cuentas de eso. Pero insisto, yo como presidente de esa asociación, lo que tengo que hacer es intentar generar más fondos y poder pagar eso. O sea, en ningún caso quiero ni voy a poner eso como excusa para decir que la fundación no puede seguir. Porque, honestamente, yo sí estoy a favor de que se suba el salario mínimo, pero también estoy a favor de que a las empresas se les bajen los impuestos y se les bajen las cotizaciones sociales. Y eso es un debate, a lo mejor, César, que podemos abrir en otro momento más oportuno. O ahora mismo, si quieres tú. Porque hay, quiero decir, hay fórmulas en la economía, yo soy partidario de bajar los impuestos directos, ¿de acuerdo? Que son los que de alguna forma manejan la persona, la empresa, etc. Bajar sociedades, bajar IRPFs y cotizaciones sociales. Yo soy partidario de hacer eso. Pero, en contraprestación, sería partidario de subir el IVA, ¿de acuerdo? El impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque ahí es la decisión de cada persona cuando realiza el gasto. Lo firmo. ¿De acuerdo? Es verdad que hay productos que hay que proteger en ese IVA, porque son más de primera necesidad y hay que conservar IVAs reducidos en determinados aspectos. Pero, oye, si tú te quieres comprar algo, es tu decisión, ¿de acuerdo? O tu necesidad, según sea. Sí, pero ya tienes, tú puedes elegir en un marco. Por eso digo que los que son de necesidad, el IVA tiene que estar reducido para proteger ese posible... ¿Qué productos entiendes tú que son de necesidad? Bueno, yo creo que son los que son necesarios para nuestra vida diaria. Es decir, la comida, la ropa, la cultura... ¿La cultura por qué? La educación... Bueno, me refiero, la cultura asociada a la enseñanza, ¿no? Es decir, yo me explico, ¿no? Sí, digo, vamos a ir a los Goya. No ir al teatro, no sé qué, eso son decisiones de cada uno. Eso es. O sea, yo quiero decir, la cultura asociada a la enseñanza. Y, lógicamente, todo lo que tenga que ver con el servicio de cuidados a la población, etc. Vamos, lo básico. La energía te la has dejado fuera, me ha parecido entender. La energía te la has dejado fuera. La energía también. La energía, los suministros, yo también considero que son básicos. Es decir, pagar un 21% de IVA por el suministro eléctrico, por el gas, a mí me parece una aberración. O sea, tendría que estar... Eso, pues, un IVA reducido, porque es que la gente tiene que enchufar las cosas para poder... Y más en un régimen de oligopolio que tenemos aquí, que no está liberalizado. Yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que has hecho y lo quiero explicar. Si yo necesito un coche, yo puedo elegir entre comprarme un modelo modesto o comprarme un coche de lujo. Y el IVA se paga en función del coche que tú libremente decides comprar. Por eso yo siempre he defendido que el IRPF, en mi opinión, debería desaparecer. Pero ya que no desaparece, sea lo más bajo posible los impuestos directos. Y si queremos, una vez bajados los directos, subir los indirectos. Porque yo lo que me temo es que si lanzamos este mensaje, Juan Carlos, hay quien va a aprovechar para subir los indirectos y dejarnos los directos como están. ¿Qué suele pasar? Efectivamente. Lucio. Bueno, yo, al margen del análisis económico, estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, absolutamente de acuerdo. Hay que hacer un análisis político de este asunto, porque si no, evidentemente, el análisis global queda incompleto. Quiero decir lo siguiente. Efectivamente, el campo, ahora mismo es, bueno, el gobierno actual del Frente Popular Independentista, este gobierno comunista, le ha declarado la guerra al campo, y en virtud de dos motivos. Independientemente, repito, del brillante análisis económico que se ha expuesto anteriormente. El campo, ahora mismo, la mayoría, o no la mayoría, pero sí un gran porcentaje de agricultores y ganaderos en España, del entorno rural, ya no vota al PSOE, y mucho menos aún, vota a Podemos. Por tanto, el campo no es una red clientelar de este gobierno, ni del PSOE, ni de Podemos. Por tanto, no se van a preocupar de tratarlos bien, porque una de las estrategias del gobierno actual es surtir de ayudas, por ejemplo, económicas o subvenciones, etcétera, etcétera, a sus redes clientelares para mantenerse en el poder. El campo no es una red clientelar del gobierno en este momento. Repito, multitud de agricultores y ganaderos no votan al PSOE, y menos aún a Podemos. Es un sector que conozco a la perfección, sobre todo el cinegético y el agropecuario. En este sentido, esta es una de las razones que aludo yo. Y otra es que hay una estrategia por parte de Podemos, que no sé si la asumirá el PSOE o no, pero que está en la mesa de negociación, y es acabar, no creo que lo consigan, pero lo van a intentar, acabar con la caza, acabar con la pesca, transformar la ganadería, absolutamente, y por supuesto acabar con el toro de Lidia. Por tanto, es un sector al que se le ha declarado la guerra. Ahora, si a este análisis político le unimos el análisis brillante que ha hecho Juan Carlos en relación al aspecto económico, pues tenemos un futuro para el sector agrario muy negro, muy negro con este gobierno malévolo que tenemos actualmente. Juan, sin quitar una coma de lo que se ha venido diciendo de forma muy interesante, muy inteligente por parte de los demás contortulios, yo creo que el salario mínimo interprofesional lógicamente ataca a la parte de España que tiene menos renta y la economía más al límite. Yo quiero llamar la atención, lo he dicho antes, y creo que además hay que hacer un llamamiento a los socialistas, a la gente de izquierda que sigue siendo leal a la Constitución del 68, que efectivamente hay muchísimos, y están por supuesto apartados, machacados, antes hemos comentado lo de las rozas, pues Fernández Vara, que tiene sus veleidades, pero ha dicho que subir el salario mínimo interprofesional es una barbaridad. La herramienta en sí es aparentemente buena y es bueno que alguien que tiene escasos recursos gane más, pero eso tiene una repercusión en todo el ecosistema económico muy grave. De tal manera que al día de hoy hay ya muchísimas consultas de pequeñas, medianas y grandes empresas españolas que se quieren ir a Portugal porque tienen un marco fiscal muy favorable. Hay otras muchas que hablan inglés y se quieren ir al UK, al Reino Unido, y otras que ya están directamente en Irlanda. Hay gente además que está ya viviendo en Irlanda porque sus ingresos allí cotizan a un máximo del 30%, cuando aquí en España podríamos estar hablando del 52%, del 54%. ¿Me permites un inciso, querido Juan? Eso traducido del politiqués o del fiscalés al español que acabas de decirle que le quitan un 30% significa que en Irlanda solo te trincan 30 de cada 100 euros que ganes de tu trabajo, nada más. De cada 100 euros ganes 30, se las queda el Estado, ganes 40.000 euros o ganes 400.000 euros. De otra manera que la gente que tiene poder adquisitivo se está yendo a Irlanda. Y es un marco fiscal. La Marisú Montero, mi paisana, ha estudiado medicina en la facultad que yo dos añitos antes que yo, esta señora que no sabe nada de números más que los que yo sé, la biostatística de primero, se dedica a hablar de dumping, de que hay que igualar, para crujirnos con el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero Chiqui, que 2.000 millones no son nada. No son nada, eso no son nada. A ver, que no se han enterado que el dinero público es que no es de nada. Es que no es de nada, efectivamente. Y los hijos no pertenecen a los padres, también se nos ha olvidado. Pero una cosa que yo os quiero plantear para que me deis vuestra opinión, porque, claro, a ver, yo tengo nociones de economía, no soy un experto, por desgracia, y bien que me gustaría, pero sí me planteo una cosa. En España hay diferentes costes de la vida en función de la zona de la que hablemos. Los que hemos viajado por España sabemos que en determinadas partes, determinadas cosas, cuestan mucho menos de lo que nos puede costar, por ejemplo, en Madrid. Por tanto, la escala de costes de la vida en diferentes partes de España no es la misma. Y lo que quiero trasladar a la mesa es, ¿qué sentido tiene obligar a que haya unos costes fijos, con independencia de los ingresos de las empresas, puesto que hay empresas que operan en determinadas partes de España donde, por razón del coste bajo de la vida, los ingresos que tienen por su actividad económica son necesariamente bajos, mientras que al subir el salario mínimo les estás aumentando los costes y no tienen margen para repercutirlo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿No sería más lógico un salario mínimo, en todo caso, adecuado a las características de cada zona de España, ahora que está tan de moda eso de la gestión diferenciada y la cercanía de la administración al administrado, resulta que elegimos el mismo salario mínimo desde Madrid para toda España sin tener en cuenta esas diferencias? A mí eso no me cuadra. Entonces, totalmente de acuerdo con esta matización. Vamos a ver, tenemos un mapa constitucionalmente diseñado, descentralizado, con unos ayuntamientos muy contundentes y unas comunidades autónomas que efectivamente son un gasto, muchas veces abusivo, pero que en este momento pueden generar una dinámica favorable, donde en Madrid se está notando como aquí se crea empleo. Se pueden bajar los impuestos, se pueden regular los impuestos cedidos, incluso el propio IRPF tiene descuentos muy importantes que en otras comunidades autónomas no se están produciendo. Dicho esto, ¿por qué esa descentralización administrativa política con los parlamentos regionales no se puede trasladar también al salario mínimo interprofesional? No es el mismo el coste de la vida en Barcelona capital, en Madrid capital o en Málaga capital que en Alpedrete o en Villaverde de abajo. Lógicamente no. Y esa flexibilidad, que por cierto van a reventar en la reforma laboral que ya se está deliberando en estas últimas horas por parte del Consejo de Ministros, quieren volver a darle peso a los sindicatos quitando el convenio de empresa, pues esa libertad ha conseguido que haya empleo. Una subida lineal del salario conseguirá más paro. Este mensaje es el que los españoles tienen que entender. Porque el empresario es un usurero que no quiere pagar más. No, es que muchas veces no puede pagar más. Porque además los precios están muy intervenidos. Yo el otro día me tomé la molestia. Un kilo de tomate se paga en el campo a 0,15 céntimos el kilo. Y el otro día en un supermercado de los de precio estaba el cumato a 2,15, 2,20 el kilo. De 0,15 a 2,2, ¿quién se ha llevado la amorterada que hay ahí? Ese 600, 700 por ciento que decía antes muy bien Juan Carlos. Y eso sí te puedes comer el tomate. Bueno, yo hasta ahora sí, porque es que hay tomates que... Procuramos hacer economía en la luz porque pagamos todas las cansadas de zapateros con las tarifas impensables, que serán los huertos solares, etcétera, etcétera. Pero realmente al día de hoy el salario mínimo interpersonal lineal para toda España es una barbaridad. Pero me has dicho que tú has comprado recientemente un kilo de tomates a 2 euros. 2,15 euros. Pues la última vez que fui a comprar tomates os pagué a 0,90. Eran cumato. El kilo. Cumato, claro. Es un poco más caro. Los pata negra estos. No, pero los de rama y estos también. Están en 1,70, 1,90. Estoy hablando de una de las más conocidas marcas de supermercado. ¿0,90? ¿Dónde has comprado tú eso? ¿A 0,90? Bueno, pues... ¿Tú cómo vas a pasar el contacto? ¿Dónde el café de zapateros? No, en el Congreso. ¿Has comprado esto en el Congreso de los Diputados? En un comercio donde yo resido en un especialista mayorista de frutas y verduras en Guadarrama. Mayorista. Esa es la clave. Mayorista. Y ahí tienen muchas variedades de tomate, pero una de ellas estaba a 0,90. Y eran unos tomates además fantásticos, que no eran... Seguramente porque has podido comprar a precios mayores. Por la idiosincrasia. Ya sé dónde los has comprado y es que es mayorista. Yo he comprado en un supermercado. Son muy buenos. De barrio, pequeñito, bien surtido, que tiene todo, pero a 2,15, 2,20, había de rama a 1,70, 1,90. Yo que soy muy tomatero como buen andaluz. Por cierto, para que luego digan que los hombres no nos encargamos de ir a hacer la compra. Aquí un servidor va a comprar, como es debido, otros también. O sea que aquí, señora Montero, no nos encarcele que aquí practicamos la igualdad y el reparto de tareas, como no puede ser de otra manera. Ve como los hombres también somos simpáticos y hacemos las cosas que antiguamente no nos hacíamos, pero ahora sí, ¿verdad? Pues ahora lo hacemos. Amudena. A mí me ha encantado el debate de los caballeros sobre el precio del tomate. Me ha parecido fantástico, pero me parecería mejor que algún día nos contaras en este programa, querido César, dónde haces la compra para que podamos todos ir a ahorrar. Es que si lo digo en la antena puede parecer que ha dado publicidad. Es un comercio en Guadarrama que se llama El Hiper de la Fruta, que está en un municipio aquí en la Comunidad de Madrid, en Guadarrama. Lo sé, pero yo también sé dónde compras tu la fruta, pero yo también voy. Pues estuve hace tres días y ya le digo, a 0,95, ahora que recuerdo, 0,95 el kilo, para ser exactos. O sea que ahí se ve. Lucio, que te veo muy callado últimamente, que eso me preocupa. ¿Qué andarás tú baruntando? No, al hilo de lo que comentáis, precisamente por ese motivo que tú exponías, César, el campo andaluz, el campo extremeño y el campo castellano manchego, se ven especialmente resentidos por la subida del SMI. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, la media de un ganadero o agricultor son 300 hectáreas. En España, pues la mayoría o gran parte de los agricultores y ganaderos o tienen una pequeña explotación arrendada o tienen una explotación mínima, que en algunas ocasiones no llega ni a la hectárea o a las dos o tres o cuatro hectáreas, como mucho. Por tanto, es una explotación muy pequeña a la que se les saca un rendimiento muy bajo. Y evidentemente, en el caso que tengan a una persona trabajando, que muchos ganaderos pues tienen a una persona trabajando, si le suben un poquito, aunque le suban un poquito, ya no es rentable tener a esa persona trabajando. Por tanto, llegaremos a potenciar la economía sumergida, tanto en estas regiones a las que me acabo de referir, como a otras. Me refiero más al campo andaluz, castellano manchego y extremeño, porque hay extensiones muy importantes de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas, etc. Y por eso se han manifestado también los agricultores y los ganaderos. Yo soy especialista en meterme en charcos, entonces me voy a meter en uno, en un charco político. Es uno de tus encantos. No quería hablar ni de Extremadura, quiero hablar de Galicia. A mí, yo veraneo en Galicia y tengo mi familia allí, y a mí me cuentan la gente de las pequeñas aldeas, de los campos, uno de los motivos, Galicia se está quedando sin campesinos, sin gente en el campo, porque es un tema tangencial a todo lo que estamos hablando del campo. Pues, por ejemplo, a la suelta indiscriminada de jabalíes y culebras y víboras, que los ecologistas demandan para algo de la biodiversidad, jabalíes, que ellos luego... Esto es un detalle, pero es muy importante y te lo dicen continuamente, quiero transmitirlo en nombre de todos esos campesinos gallegos, que no les dejan luego abatir al jabalí y les tienen las cosechas arrasadas. Y son, en Galicia, como sabéis, no son latifundios, sino que todos son pequeños propietarios, que es como funcionan las cosas, y están abandonando el campo sencillamente porque no la ecología, sino los ecologetas se lo han hecho imposible. Están haciendo imposible cosechar en Galicia. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento al señor Núñez Feijó para que, y aquí es donde me meto en el charco, a ver si a esto le damos una vueltecita. Pues yo que también conozco a Galicia, porque también tengo ascendencia gallega, eso me preocupa muchísimo porque el tejido rural en Galicia es riquísimo. Eso es. Y es un patrimonio cultural, histórico, gastronómico, unas aldeas maravillosas, unos pueblos maravillosos, unas parroquias maravillosas. Yo creo que para mucha gente de Galicia es la gran desconocida. En Lugo, este verano, que había una verdadera epidemia de jabalíes, tenían que salir a matarlos por la ley con arco y flechas. Por favor, seamos un poco sensatos. Yo, afuera de, como has hablado de charcos, no puedo dejar de meterme en alguno. Señor Núñez Feijó, me temo que no se va a ocupar de jabalí, porque está muy preocupado en pastelear con su paisano Santiago Abascal para que no se presenten las próximas gallegas y no tener competencia directa. Hombre, es que si no gobierna el bloque, con el PSOE, con las mareas, los mareos... Pero están pasteleando. Pero tú no te acuerdas lo que fue el gobierno de Tauriño, con Anso Quintana, del BNG, y las que liaron allí. Con los seis saudis blindados más caros que todas las seis seis. No te acuerdas lo que fue eso. No te acuerdas la política, que sepáis que Macarena Olona, que es la secretaria del grupo de Vox en el Congreso, ha dicho hace un momento que España suma nada. Que ellos son los únicos constitucionalistas y la verdad revelada. Pero esto no aplica con Núñez Feijó. No. No aplica. Y ojalá me equivoque, pero ya veremos. Bueno, es que Vox en Galicia los resultados no han sido estúpidos. Pero eso no es casualidad. Es que no se presentó, por decisión de Abascal, de mutuo acuerdo con Núñez Feijó. De lo cual puedo dar fe porque yo andaba por allí. Pues luego me lo cuentas. Pues antes de pasar al siguiente paso de publicidad, hacia el siguiente tema, no me resisto a plantear en la mesa porque otra de las derivadas de esta conflictividad que se está viviendo en muchas zonas de campo en España por la subida de los costes, por el salario mínimo, pero también porque no tienen margen para poder repercutir esos costes en su producción, puesto que es imposible que puedan vender más caro la producción agraria, quería plantear a la mesa si creéis que este descontento, o más que descontento, esta situación grave y acuciante de que no es posible ganarse la vida en el campo a pesar de que uno se mata a trabajar, que es yo creo más exacto para lo que está ocurriendo, ¿creéis que esto puede derivar en una situación como la de los chalecos amarillos en Francia, Almudena? Lo veo complicado porque los españoles no somos franceses, porque tampoco tenemos los niveles impositivos de Francia, aunque hay quien quiere que lleguemos hasta ahí, y porque yo creo que el otro día ya hubo una manifestación de agricultores y que vimos a la policía disparando pelotas de goma, no contra los separatistas golpistas de Cataluña, sino contra los agricultores, y es porque el gobierno socialista sabe bien que si tú tomas medidas en un primer momento, eso ya crea el miedo y evita las protestas, que es a lo que fueron. Juan Carlos. Las protestas de los agricultores yo creo que se van a ir incrementando en los próximos días, probablemente se unan algunos colectivos más que aprovechen un poco la circunstancia, porque además es el momento, esto siempre se denota, y los socialistas siempre se han caracterizado por ser muy contundentes a la hora de utilizar las administraciones y hay que intentar parar algo, o sea, a diferencia del Partido Popular, que siempre ha actuado de forma, no sé cómo llamarla, como... Cuidadito. ¿Moderada? No, cobarde. Como unos miserables... Disparar pelotas de goma contra unos agricultores no es ser valiente. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, lo que quería comentaros es que ellos no van a dudar nunca en utilizar las administraciones para parar lo que haga falta, eso ahí siempre... Y bueno, pues mandan a la policía, también hay que ver qué es lo que estaba pasando allí, porque muchas veces en este tipo de manifestaciones pues la gente pierde los papeles, empieza a romper el mobiliario público, empiezan a quemar cosas, empiezan a... Y la policía tiene que actuar. Por supuesto. Que yo he estado en manifestaciones haciendo el gamberro y me han dado un buen palo. O sea, es que las cosas... Pues es como... ¿Qué van a hacer entonces? Te van a decir, no, no, siga usted y destroce todo lo que pille por delante y no se preocupe que mañana le vamos a dar todo lo que usted pide. Hombre, vamos a ver, para eso están las fuerzas del orden. Es prematuro decir todavía que se le están dando instrucciones desde el gobierno, porque los policías también tienen su reputación. No nos olvidemos que esos señores policías viven allí en esas zonas y luego tienen que convivir con sus vecinos. Si no, el problema es cuando no se les da en Cataluña. Bueno, yo creo que en Cataluña han dado bastante cera, ¿eh? Y últimamente... Los mozos. Que sorprendentemente han sido bastante profesionales en este aspecto y me consta que sus compañeros policías nacionales y guardias civiles están ahora en una situación mucho más confortable allí. Pero Marlaska ordena a la Guardia Civil a no mover un bigote. Eso es. O sea que los mozos hacen una labor realmente tal, pero... Eso es como la guardia napoleónica. Bueno, si la saco cuando hace falta. Porque es decir, si los mozos estaban conteniendo los manifestantes, no vas a sacar a la guardia civil. Han tardado dos semanas en que aquello debe ser una fogata. Hombre, yo creo que lo hicieron bien. Tenemos una policía y una guardia civil que son estupendas. Yo creo que no está en debate. Simplemente sí es verdad que no es el mismo tratamiento que desde que está el Partido Socialista se está dando a unas algaradas en Cataluña con las que se están dando a los agricultores. Estamos otra vez ante la doble vara de medir. Simplemente. Porque unos son socios aliados y otros pueden ser adversarios en las urnas o efectivamente encabezar un movimiento al que yo ánimo. Esto va a depender... Porque esto puede ser una primera eclosión social de muchas que puede haber. Podemos tener unos meses muy calientes si la situación económica se frena y parece que se está frenando. Y por lo tanto, mucha gente empieza a pasarlo mal. Estábamos empezando a salir del túnel de la crisis de Zapatero y la economía parece fluir. Pero hay mucha gente que puede empezar a pasarlo mal de nuevo. Y la gente, curiosamente, que decimos que el pueblo español tiene poca memoria, recordamos perfectamente esos años oscuros donde no podíamos salir a tomar una cerveza porque no nos lo podíamos permitir. Si esto vuelve a pasar y con un gobierno frente populista, como decía Lucio, absolutamente de izquierda, desleal, antidemocrático, los tiranos, los tiranos que nos quieren, empiezan a crujirnos con impuestos, con medidas antipopulares, este movimiento se puede extender no solo para agricultores, sino para otros muchos colectivos. En mi gremio, los sanitarios estamos muy soliviantados por cargas asistenciales enormes, por horarios imposibles. Yo solamente diré que el médico que te ve en la puerta de un hospital público de la Comunidad de Madrid que paga mejor que otras comunidades está cobrando menos de 21 euros bruto antes de impuesto a la hora. Ese señor, con la formación que tiene, la responsabilidad que tiene con ese paciente y desde luego del punto de vista médico, ético, profesional, pero también una responsabilidad penal, está cobrando menos de 21 euros la hora. Esto ahora mismo, no solo en Madrid, hay más comunidades autónomas, está generando un malestar enorme. Esto es difícil de cambiar, pero los médicos están muy enfadados. Pero sin embargo, fijaros, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entre las muchas cosas que ha dicho para justificar este incremento del salario mínimo interprofesional a 950 euros, y además confirmar que no va a quedar ahí la cosa, sino que su objetivo es llegar hasta los 1.200 euros netos mensuales como salario mínimo legal en España, pues desde otros colectivos se preguntan, ¿y qué hay de lo mío? No, más aún cuando la remuneración de esos colectivos depende directamente del gobierno y no de lo que puedan pagar las empresas privadas. Nos estamos refiriendo al ejército en general, pero en concreto a los soldados rasos, porque también recientemente en estos días la Asociación de Tropa y Marinería Española, que engloba a los soldados rasos de los tres ejércitos, de Tierra, Aire y Armada, ha llegado a publicar que la inmensa mayoría de los soldados rasos de esos tres cuerpos del ejército, en muchas ocasiones la nómina neta total que perciben es de solamente 902 euros mensuales. Entonces, señora ministra de Trabajo, señora Yolanda Díaz, que se me había olvidado momentáneamente el nombre, ¿por qué no se puede vivir en el sector privado cobrando 900 euros, pero en el sector público que depende usted, a la tropa, a los soldados rasos de los tres ejércitos, les tiene este gobierno cobrando 902 euros? ¿Esto qué pasa? ¿Que no interesa políticamente mejorar las condiciones salariales de nuestros soldados, de nuestros militares profesionales de base o esto cómo es? ¿O es que no da votos? No sé. Es un tema presupuestario al fin y al cabo, ellos dan prioridad a otras cosas, es más, en algunas mentes pensantes ya ha desaparecido que haya riesgo, riesgo, digamos, bélico, y entonces intentan ya de alguna forma, bueno, si es que aquí el gasto en defensa de esto ya no, si aquí nunca pasa nada, o sea, esto es hasta la mediocridad en la que estamos llegando. ¿Qué ocurre? Que estos soldados profesionales, que además se tienen que ir en edad temprana y que luego se quedan en una vida precaria, ¿no? Esta gente lo va a que se dedica, ¿no? Realmente, es decir, ¿qué hago? Me apunto de mercenario en Black Waters este, ¿no? O alguno de esos, pero es que es realmente lamentable. Yo, fíjate, si yo estuviera en el gobierno, utilizaría las Fuerzas Armadas Españolas para generar beneficio, pero no solo beneficio en términos de paz y en términos de estabilidad en otras regiones, sino también económico. Es decir, pondría a disposición de otros países que no tienen una capacidad para hacer cosas, ayudarles y luego, eso, utilizar unos rendimientos tanto diplomáticos como económicos. Porque si tú tienes a unas tropas ahí que ahora mismo pueden estar acantonadas, vamos a llamarlo así, ¿ahora qué hago yo con esta gente? Bueno, pues búscales trabajo. Esto es como cuando yo trabajaba de gerente de consultoría y tenía un montón de consultores y cuando se les acaban los proyectos tienes que buscarles otros. No los puedes tener en la oficina ahí parados. Y entonces tienes que ir buscando clientes. Entonces, para un ejército también hay clientes, de alguna forma, ¿no? O sea, siempre que no se utilice como mercenariado, porque entonces eso sería otra cosa, ¿vale? Tú dale ideas a ese gobierno, ¿no? Pero, hombre, hay lugares en el mundo donde se necesita una estabilidad y entonces ellos no tienen tropas y tú se los puedes ofrecer y si los soldados están de acuerdo, lógicamente van además a incrementar considerablemente. O sea, como los equipos de fútbol cuando ceden jugadores, ¿quieres decir algo similar? No, hombre, no. Pero que eso también es interesante para ellos incluso porque eso incrementa luego sus emolumentos económicos, porque esas personas son desplazadas y cobran mucho más dinero y también enriquecen sus patrimonios. O sea, que es todo un engranaje. Pero fijaos, yo ahora ya sí que me meto en el charco total con los dos pies. Pero fijaos, según nos estaba oyendo hablar, estaba pensando, fíjate, están analizando lo que está haciendo el gobierno de Sánchez e Iglesias como si fuese un gobierno más de los que han pasado por España. Como si aquí solo hubiésemos estado ante un cambio de gobierno. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Estamos ante un cambio de régimen, que es algo mucho más profundo. Y pensando además en el origen, sobre todo, de la ideología de esta gente que pretende el cambio de régimen, ni siquiera creo que les preocupe lo más mínimo que la gente lo pase mal. Y estoy pensando en la historia. Creo que les interesa. Basta con ver Venezuela. Pues tenemos que hacer otra pausa para la publicidad. Y a la vuelta hablaremos de esa nueva ideología que a lo mejor sube los autores con este nuevo gobierno, que es el animalismo y el veganismo. Hasta unos minutos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malika. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos. Con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados. Como la merruza a la sidra con manzana y almejas. O el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre. El arroz con leche con su costra de caramelo. O los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo. Ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana. En la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. El paraíso de la cocina. Un estilo de vida saludable. La dieta y el ejercicio físico. Ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural. Contiene cardomariano, coenzima Q10. Y levadura de arroz rojo. Que aporta 10 miligramos de monacolina K. Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de galáneros. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Ya estamos de vuelta después de esta última pausa de publicidad. Y antes de seguir abordando la actualidad del día, permítanos otro consejo de salud. Porque el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunas no son modificables, como la edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros factores sobre los que se puede actuar si se mantiene una dieta y un estilo de vida saludable. Y se realiza ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano. Así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolinaca, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol en sangre. No lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, está de venta en parafarmacias y tiendas especializadas. Y también llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y hecha este último consejo de salud del programa, vamos a seguir con la actualidad porque también hay cosas que van a dar que hablar. Mucho nos tememos en los próximos días, meses o incluso años, dependiendo de lo que dure este gobierno. Presten atención a este nombre, Sergio García Torres. Les va a sonar muy a menudo en las próximas jornadas porque seguramente quedará grandes aportaciones a la filosofía mundial, como no puede ser menos, viniendo de Podemos. Porque es el nuevo cargo para llevar la dirección general de derechos de los animales, señores. Y este hombre, entre otras cosas, considera que la leche no es necesaria y que tampoco es necesario, por cierto, ordeñar a las vacas. Yo hablando con veterinarios que saben de esto, me dicen que eso de no ordeñar a las vacas es una monstruosidad porque entonces los animales reventarían si no se las ordeña. O sea que este es el que va a hablar de los derechos de los animales. Bueno, pues además de eso, este buen hombre, Sergio García Torres, es vegano y activista animalista y es la persona elegida por Pablo Iglesias para llevar una oficina de nueva creación, con los cargos y cargas habituales, ahora que está tan de moda el lenguaje inclusivo, que es toda una declaración de intenciones. Por primera vez se va a hablar de derechos, dicen en Podemos, de los animales y no de bienestar animal. Pero aquí viene otra de las claves de este nombramiento que mucho nos barruntamos que puede ser para colocar amigos por parte de Pablo Iglesias y es que, según el currículum difundido por el gobierno, Sergio García Torres es, no se lo pierdan, técnico superior en artes aplicadas a la escultura y con esa formación se va a encargar de los derechos de los animales. Y claro, lógicamente nos preguntamos, oiga, ¿y no podrían haber elegido, no sé, a un veterinario? Porque digo yo que un veterinario sabrá mucho más de animales que una persona que es titulada en artes aplicadas a la escultura, pero bueno, igual nos llaman fachas por preguntarnos este tipo de cosas. Otra de las cosas que también destaca de este perfil de Sergio García Torres es que se conoce de él que ha sido regente de un bar vegano en el céntrico barrio de la Latina, en Madrid, y que es un veterano conocido dentro del movimiento del veganismo, antes incluso de que esto tomase fuerza o la fuerza que tiene ahora en España. Eso sí, a nivel político ya les adelantamos que Sergio García Torres ha pasado por Izquierda Unida, por ECUO y finalmente por Podemos, con quienes empezó a entablar relación a raíz del 15M. Almudena Negro, todo tuyo. Voy a hacer una enmienda a la totalidad, es que los animales no tienen derechos. Vamos a explicar la cuestión, es que es una barbaridad la propia denominación, porque lo que están haciendo en el fondo es secuestrar la libertad y negar los derechos individuales a las personas, quiero decir. El derecho lo que regula es la relación de las personas con las cosas y de las personas entre las personas. Una cosa es que el ser humano por dignidad tenga que tratar bien a los animales, y a mí este Sergio no me va a dar lecciones, porque como todo el mundo sabe, me paso la vida entre perritos, gatitos y todo lo que pueda y hasta escribo en la revista Ladridos, y lo hago gratuitamente porque amo a los animales, y otra cosa es que crea que los animales tienen derechos, porque todo derecho conlleva una obligación. Como decía un divertido norteamericano, decía, cuando yo vea a los monos hacer la declaración de la renta, les daré derechos. Y es que si tú no puedes cumplir con obligaciones, tampoco puedes tener derechos. Al negar, precisamente, al darle derecho a los animales, lo que está exponiendo al ser humano, que debería cumplir obligaciones a la altura de los animales, y por tanto negándonos la libertad, que también es consustancial al derecho, nos niega la responsabilidad, como hacen muy bien los estatistas, ya que el único que nos tiene que dictar la moral y lo que es obligatorio y lo que no es el Estado, y es un concepto absolutamente totalitario, lo de derechos de los animales, por eso en la Comunidad de Madrid hay un comisionado de bienestar animal, que es una cuestión muy distinta a derechos de los animales, y con respecto al veganismo, a mí me parece estupendo que sea vegano este señor, a mí lo que me preocuparía es que pretendiera imponerme a mí su régimen, eso es lo que no se debe tolerar, porque debemos ser libres para elegir, no sólo cómo queremos vivir, sino también lo que queremos comer. Juan Carlos. Bueno, yo creo que el código penal ya protege en cierta medida a los animales, hoy al trato que se les hace, no sé qué otro tipo de elementos están ahora fuera de la protección, porque a los animales lógicamente no se les puede maltratar, porque eso está penado, y si hay una figura que va, no sé, a vigilar eso, pues no sé, yo creo que para eso ya están los propios ciudadanos, para que denunciamos y vemos algo, y luego los tribunales para juzgarlo, ¿no? Y el seprona. Por eso, que digo que entonces, en este asunto es que, yo creo que esto es una cuota de colocación, ¿no?, más, que hay dentro de los partidos, ¿no? O sea, que es un cargo y una carga, un lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, o sea, es que claro, cuando hay gobiernos de coalición, sobre todo, pues se incrementa la industria política, y esto es un claro ejemplo más de industria política, es decir, pongo ahí a un personaje que no sirve para nada, que probablemente tampoco tiene capacidad para ese cargo que le han puesto, bueno, luego ya lo veremos, y colocará a su alrededor, pues sobre todo, unos cuantos más. Y esto es una cuota, ¿no? Me ha dicho que estuvo en Izquierda Unida, luego en el EQUO y tal, que es un poco, pues este viene del partido, ¿no?, pues de la cuota esta de Garzón y de toda esta gente, ¿no? Y de ahí, o sea, es un poco... Que se odian a muerte, que por cierto, se odian a muerte, los de Izquierda Unida y los de Podemos se llevan a patadas, pero como Izquierda Unida tuvo que claudicar porque debía muchísimo dinero y han sobrevivido todas las deudas que tenían, pues gracias a la unión con Podemos, pues ahí está la historia. Pues igual que lo de Garzón como ministro de Consumo, pero si el hombre, si sabe sumar y restar con dificultad, y la han puesto ahí de ministro de Consumo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A consumir con un gran salario, ¿no? Creo que está muy triste porque lleva un mes de gobierno y de momento no le han dado protagonismo. No le llaman. No le llaman y no salen los medios. Yo creo que, sin firmabilizar, porque es un tema de fondo al mismo tiempo, ¿no? La izquierda tiene permanentemente la tentación de convertirnos en iguales por abajo, de adoctrinarnos, de que todos pensemos a lo mao, ¿no? Todos iguales, uniformados, y en este caso utilizan, igual que otras cuestiones, ¿no? Que no son caso del debate de hoy, para adoctrinar, por un lado, ¿no? Irnos metiendo esto como algo normal, y ahora comentaremos algo de lo que es la fisiología, la evolución humana, algo de estos últimos millones de años, pero al mismo tiempo como fuegos de artificio. Mientras hablamos del veganismo, el animalismo y tal, no hablamos de ábalos, o no hablamos de cómo está la economía, o cuántos parados más va a provocar un gobierno estatalista, liberticida, que subirá los impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esto, ¿no? Es decir, vamos a hacer un poco de, con todo mi respecto hacia Juan Tamariz, de prestidigitador, ¿no? Vamos a, mientras muevo esta mano, con la otra, pues pongo al CNI a investigar a quien me pueda socavar en un gobierno, o a tapar las grandes barbaridades que ha hecho Villarejo con la fiscal general del Estado, ¿no? Esta es la verdadera estrategia de un gobierno que no cree en la democracia, que es la gran tragedia de este país, que la izquierda está dejando de creer en la democracia, y eso es lo que yo llamo en redes sociales la izquierda desleal, ¿no? Afortunadamente queda una izquierda leal que cree en la democracia, que cree en la alternancia, que cree en la posibilidad de hacer elecciones libres, cosa que cada día que pasa con un gobierno de los pica-piedas en este país es más difícil. Pero no quiero dejar de decir que, desde el punto de vista evolutivo, el Homo sapiens, o sea, el Homo erectus, ¿no? Deja de ser erectus para convertirse en sapiens el día que descubre la carne, el pescado, los huevos y la leche. De tal manera que, desde el punto de vista de la nutrición básica del cuerpo humano, nosotros necesitamos la vitamina B, que está en la proteína animal. Y si alguien libre voluntariamente quiere, lo hace, porque me parece fenomenal que pueda hacerlo, creo profundamente en la libertad individual, pero quiere, es decir, la fisiología de ese español, de esa española, no va a modificarse porque su ideología le lleve a comer de una determinada manera. Igual que si comes solo carne roja, se te va a poner colesterol hasta las cejas, pues si no comes nada de carne, nada de huevo, nada de pescado, pues vas a tener serios problemas neurológicos a medio y largo plazo. De tal manera que tu ideología, tu forma de comer, no va a ser respetada por tu ADN, ¿no? Que es un poco de la biología, que es una evidencia científica, se pone en cuestionamiento por sofismas e ideologizaciones de la naturaleza que nos llevan a, bueno, gente triste, deprimida, lánguida, sin fuerza, que, en fin, y sobre todo en la gente más joven, que es la más vulnerable desde el punto de vista ideológico en este momento. Y después tampoco puedo, y perdóname, César, porque estoy acabando muchos minutos, pero, o sea, que aquí se trata de que podemos abortar al que sea, cuando sea, me refiero a abortar niños, seres humanos, en el vientre de una mujer sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cortapisa, sin que nadie pueda decir nada, porque si no viene el doctor Poveda y lo detienen, lo detienen por cualquier excusa, pero lo detienen y lo sacan de delante de las clínicas abortivas, donde suele hacer sus manifestaciones pacíficas, absolutamente humanas y razonables, pero tenemos que darle ahora muchísimo cuartelillo al zorro que se come las ovejas o cualquier veleidad que les dé, porque esto da, entonces, yo desde un punto de vista, en fin, antropológico, pienso que las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, ojo con la eutanasia, van a acabar con la lista de dependencia a base de inyecciones letales. No tardaremos en tener esta ley funcionando en nuestro Congreso. Entonces, derechos animales dentro de un orden, pero desde luego, sobre todo, los derechos de las personas, derechos de reunión, derechos de opinión, derechos de asociación, que al día de hoy, me temo, en poco tiempo veremos que podemos echar en falta. Pues para que se vean también las diferencias que hay entre un tipo de nombramientos y otros, para cuestiones que tienen un perfil muy diferente, porque con la excusa de la protección animal, bajo la cual nadie en su sano juicio va a estar en desacuerdo, lo que está haciendo el Gobierno Central es meter otra clave ideológica, que es vulnerar derechos humanos, o como decía Almudena, equiparar los derechos humanos a los derechos animales, lo cual supone, de facto, rebajar lo humano a la categoría de lo animal, porque si equiparas en derechos a humanos y animales, implícitamente estás rebajando lo humano a lo animal. Esto es básico, lo puede entender hasta un estudiante primero de filosofía. Pero al margen de eso, es que resulta que los perfiles que se eligen para determinadas funciones son muy diferentes, porque Almudena Negro, citada antes a la comisionada de bienestar animal de la Comunidad de Madrid, a Elsa Martín Olsen... No, ha dimitido. Lo sé, lo sé, ahora iba, ahora iba. Sí, sí, lo sé que ha dimitido. Pero la que hasta ahora lo era, para ser más precisos, pues tiene formación y experiencia en el mundo animal, porque es auxiliar veterinario, que es un título que pide el Instituto Superior de Estudios, por tanto, está vinculado al cuidado de los animales. Además, es experta en DOMA, que es una de las modalidades que se practica de equitación, de montar a caballo, por tanto, eso también acredita que esta persona ha estado en contacto con ese tipo de animales, con el mundo equino. Además, ha dirigido un centro de cuidado canino, un centro de una protectora de animales también, con lo cual se ve el perfil. Y la persona que lo va a sustituir, Pablo Altozano, pues es licenciado en farmacia, con lo cual tiene, en fin, tiene vinculación con el mundo de la salud, está directamente relacionado con el tema, tiene conocimientos. Frente a eso, Sergio García Torres, que va a ser el director general de Derechos de los Animales, ¿qué titulación tiene? Técnico superior en Artes Aplicadas a la Escultura. En fin, me quedaba por pedirle palabra a Lucio Muñoz, y yo creo que con esto ya cerramos el bloque y el programa. Lucio, adelante. Sí, bueno, para terminar, simplemente decir que el animalismo, independientemente de lo que acabáis de comentar, que estoy de acuerdo con las exposiciones anteriores, el animalismo es ahora mismo un movimiento afín a la izquierda, y es una herramienta al servicio de Podemos para poner en práctica un proyecto ideológico, político, que coarta las libertades, por supuesto, sectario y totalitario, que consiste en terminar con el sector agrario, que no les interesa para nada. Como he dicho antes, no es una red clientelar de la izquierda en este momento, y tienen programado para esta legislatura terminar con la caza, con la pesca, como he dicho antes, y con el toro de lidia, y transformar la ganadería. Por eso, el campo debe luchar, y por supuesto, no legalmente, evidentemente, no sé si tienen que hacer lo de los chalecos amarillos, o simplemente quedarse al margen de esas acciones ilegales, yo creo que no, yo creo que deben luchar legalmente, pero deben luchar porque este gobierno, por una parte, marquetirianamente, lanza unos mensajes políticos electorales relativos a que quiere ayudar a la España, denominamos, entre comillas, vaciada, porque no me gusta ese término, y, por otro, está contribuyendo a vaciar a esa España rural, un término que me gusta más a mí, con estas políticas que quiere llevar a cabo. Por tanto, el sector agrario y ganadero, el sector agrario, perdón, el sector conformado por ganaderos, agricultores, etc., pues se tiene que poner las pilas, entre comillas, y luchar esta legislatura si no quieren que acaben con ellos. Y, por último, ya termino, César, hay un proyecto malévolo de Podemos, que es, pues, digamos, sustituir, en este caso, agricultores y ganaderos españoles por futuros españoles africanos que quieren traer de África. Por tanto, este es un proyecto ya que no vamos a hablar aquí en este momento, y además no hay tiempo, pero que es un proyecto que tiene Podemos encima de la mesa. Espero que PSOE no esté de acuerdo con este proyecto. Bueno, y antes de despedir, no me resisto a repasar muy brevemente que Ada Colau va a introducir el veganismo en los menús escolares de los 412 centros educativos que dependen del Ayuntamiento de Barcelona, y solo va a permitir que los niños coman carne una vez a la semana. Muchos niños solamente hacen una comida completa en el colegio por las dificultades familiares que padecen. Bueno, pues, Ada Colau solamente va a permitir que los niños coman carne una vez a la semana en los menús escolares de Barcelona porque hay que adaptar la dieta a la emergencia climática. Yo pensaba que la dieta había que adaptarla a las necesidades de las personas que tienen que nutrirse. Pero, en fin, estas cosas que tienen los activistas metidos a gobernantes. No tenemos tiempo para más. Me están regañando en realización y con toda la razón del mundo, por cierto. Así que, Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, César. Almudena Negro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Prometo no profesar nunca la religión esta animalista. No esperábamos menos de ti, querida Almudena. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y también damos las gracias a Juan Jara. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos despedimos. Si Los Intocables vuelve el próximo lunes, lo diré bien, ya aquí con don Javier Algarra al frente de este subprograma. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!